Antonia es peluquera, Mariano es pintor y José es gasfitero. Y ellos junto a sus familias ya disfrutan del nuevo seguro CIS Emprendedor. Y sin ningún pago adicional, pueden tener atención médica, operaciones, medicamentos, incluso tratamientos para enfermedades costosas como el cáncer. Si desempeñas un oficio o actividad económica de manera individual, tú también puedes tener este nuevo seguro del CIS. Infórmate en nuestra línea gratuita. CIS Emprendedor, un seguro para ti. Ministerio de Salud Perú, progreso para todos.